Eso de estar malgastando su guaguinaldo como que no esté fin de semana. Oh, es que hay que gastárnoslo todo porque entonces eso genera movimiento de dinero. Usted bájese de ese rollo, usted no trabaja en el Banco de México, cuide su lana. ¿Cómo estás Juan? Buenos días. ¿Qué tal José? Buenos días, un gusto saludarte a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos en este miércoles 16 de noviembre de 2022. Ayer fue quincena. Ayer fue quincena y a algunos trabajadores ya se les pagó el aguinaldo. Qué buena onda, se les adelantó para que lo utilizaran en este buen fin. En el buen fin para impulsar la economía, Juan, para gastar y que fluya el dinero. ¿Cómo ves? Pues está bien, pero a ver. ¿Qué tema traes el día de hoy Juan? Yo les traigo un tema más o menos tecnológico, más o menos financiero, pero sí muy de época porque estamos hablando, voy a hablar del buen fin, vamos a platicar. Ah, vamos a hablar del buen fin. A ver. Hay buen fin o no hay buen fin. Pues sí va a haber para unos y para otros no, como siempre. Usted no es responsable de salvar la economía nacional ni mundial. Usted cuide su lana. Eso de estar malgastando su aguinaldo como que no esté fin de semana. Oh, es que hay que gastárnoslo todo porque entonces eso genera movimiento de dinero. Usted bájese de ese rollo. Usted no trabaja en el Banco de México, cuide su lana. Eso es lo que, nada más me permite recomendación. Usted haga lo que le dé su gana, porque eso es lo más divertido de esta vida, hacer lo que uno le da la gana. Bueno, el lunes 21 de noviembre no se trabaja, es día inhábil por si alguien no se había dado cuenta. Pues es que hay que ir a ver el desfile el 20 de noviembre. No hombre, tú crees que la gente va a ir, van a amanecer todos crudos y gastados del domingo que se gastaron toda su lana en el buen fin. Este buen fin que empieza en su edición 2022 va a tener lugar del día 18 al 21 de noviembre. ¿Qué te vas a comprar, Juan? Absolutamente nada, por lo menos eso voy a intentar. El viernes 18 arranca el buen fin, seguramente, y ya saben, pues es la madrugada del jueves. O sea, el jueves a las 12 de la noche, a las 11.59 se acaba el jueves y a las 12 empieza el viernes. Y es muy probable que algunas tiendas empiecen a abrir a esa hora. Con el tema de la pandemia, nos hicimos casi expertos en el e-commerce en México, que estaba muy bajito, aumentó bastante. Y ahí es otro punto, ahí es el punto tecnológico en donde les vengo a dar algunos consejos. Número uno, ya les dije, si puede, no compre nada. Ajá, no gaste dinero que no necesita gastar. ¿Qué hacemos con el dinero, Juan? Porque nos pica, nos pica tenerlo en la mano. No, guárdenlo. Yo voy a, yo todo, la gran mayoría de estos eventos del buen fin, trato de irme al Tata. Usted vaya a ser Tata, vaya a ser Topolobampo, vaya a ser Camagüiro, vaya a ser donde se tenga que ir. De tal manera que, por ejemplo, en al Tata, pues me toca la promoción del buen fin. Serán dos tostadas o algo así. No voy a gastar más de eso. Pero si se queda usted en su casa, el vecino va a decir, ¿a dónde vas? Pues vamos a la plaza, te acompaño, pues nada más voy a ver. Así fui una vez con Juanca y con Yamilia, acabé con, no me acuerdo qué cosa compré, que no necesitaba. Ajá. Y entonces manténgase alejado de las plazas. Bueno, ahí va. Esa es la parte económica. La parte tecnológica es, si van a pagar con su tarjeta de crédito o de débito, no la suelten. ¿Cómo? No, es que te la clonan en un segundo. Pues es que te la piden. No, no es cierto, en ningún lado. Tú pones la tarjeta. Tú la tienes que insertar, ¿verdad? Sí, tú la tienes que poner. Si van a un restaurante, el restaurante tiene la obligación de tener una terminal que te la pueden llevar a tu mesa. Y si no, pues no importa. Tú te paras y vas a la caja, pero no suelten sus tarjetas, ni de débito, ni de crédito, ni en el buen fin, ni nunca. Otra. Si se ven en la necesidad de sacar dinero en efectivo, los cajeros automáticos son el peor lugar del mundo. ¿Por qué? Porque les ponen unos dispositivos donde también te leen tu tarjeta y te la clonan. Entonces, péguenle una sacudida al cajero, denle dos, tres cachetadas para que si tiene algo mal puesto se le caiga. Y de preferencia, obviamente no acepten ayuda de nadie, porque siempre es el que, ay, no agarra su tarjeta, ayude. Y entonces, en un segundo te la cambian, te la clonan. Los rateros están al día. Entonces, no usen los cajeros automáticos para retirar dinero. De preferencia, en todos los supermercados, a mí me ha tocado cuando vas y pagas, te dicen, ¿va a retirar efectivo? Pues vayan al súper, no sé, cómprense un chicle, hagan la fila, es más seguro. ¿Es más seguro retirar en la caja de la ley? Sí, seguro, sí, ándale. Además, ley es súper seguro, vas, medio compras algo o no compras nada, y nada más retiras el efectivo de la caja. Ahí es muy poco probable que te pase algo. La otra, si van a comprar por internet, por favor, este es el mayor de los agujeros que le hacen a la economía a las personas. Verifiquen los links en donde van a comprar. Se va a oír muy feo, pero no compren en tiendas desconocidas ni del emprendedor nuevo. ¿Por qué? Pues porque no sabes cómo está respaldado. Los links más seguros, las dos tiendas más seguras en Latinoamérica para comprar son Amazon y Mercado Libre, y no me pagaron ni un peso por decir esto. Pero, revisen bien que sea la dirección HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, www.amazon.com.mx Nada de que ofertasdeamazon.com o ofertasdelbuenfin.mx, nada, nada de esas páginas. No den clic a links que les manden por WhatsApp. ¿Por qué? Pues porque se generan cadenas donde dice, ¡Ay, teles con descuento! ¡Samsung se volvió loco! Y le picas y te sale un anuncio muy bonito, pones tu número de tarjeta y te pegan una vacunada que no te la acabas. Por favor, mucho, mucho cuidado con todos estos links falsos. Mucho cuidado con soltar su tarjeta de crédito o débito. Y lo último es, de verdad, no vayan al cajero automático, aunque los bancos no ofrecen ninguna seguridad. Yo he visto, al lado de mi oficina hay un cajero de Banorte. Cada semana llega alguien, ¡Ay, oiga! Esa cámara que tiene ahí, ve para allá, sí, porque pues es que me robaron la tarjeta, me la cambiaron, me estafaron, lo que sea. Entonces, aléjense de los cajeros automáticos, son un lugar súper, súper peligroso, son un nido de ratas. No estén en los cajeros automáticos. Entonces, ¿dónde debemos de estar, Juan? En su casa, encerrados sin gastar. Nos encerramos en la casa. No, no es cierto. No, vayan a lugares, pues bien establecidos, donde te dan factura, donde puedes tener una garantía por tu equipo. Ojo, salen estos medios remates y medios ofertas en internet. No todo es cierto y, además, esta es la peor temporada para, bueno, es la mejor temporada para los estafadores. Es la temporada más peligrosa, es donde tenemos que estar más alerta de todas las compras en línea. Entonces, tengan mucho cuidado. Si compran una computadora, un celular o cualquier cosa electrónica y necesitan cambiar los datos del celular nuevo, del viejo al nuevo, pues se lo llevan a Compudipot y ahí les hacemos la migración de datos. Entonces, a nosotros nos va muy bien la siguiente semana del Buen Fin. Esta semana, no, porque como nosotros no vendemos cosas, reparamos. Entonces, nadie va con nosotros. Todo el mundo va después, ya que lo compró, para que le cambiemos, sí, pasar todos los contactos de uno a otro y cosas así. Les voy a dar mi WhatsApp. Es el 6677967719. Tengan, les repito, tengan cuidado a la hora de hacer sus compras en línea. Si van a algún restaurante o a alguna tienda, cuiden mucho su tarjeta de débito o crédito. Y si tienen alguna pregunta, me la pueden mandar. No contesto rápido, pero siempre contesto. ¿Cómo la ves, José? Muy bien, pues ahí están los consejos. No salir de casa, encerrarte en un pueblito mágico. Eso. Y no ir a los supers, ni tiendas de conveniencia, ni tampoco acercarse a los cajeros automáticos ni a los bancos. Si te metes a una plaza, compras. Ajá. Compras, pues por inercia. Ahí va todo el mundo comprando. Y ahí va tú también. O sea, ¿tú qué vas a hacer este buen fin? Pues comprar. No, José. Comprar. Me voy a encharcar a meses sin intereses hasta para pagar en febrero o en marzo. Esa es otra. Ajá. No cometan el error de comprar algo a 18 o a 24 meses, porque el buen fin es dentro de 12 meses. Entonces, ya si de plano te vas a encharcar, pues cómpralo a 12 meses. ¿Y qué se recomienda comprar a 12 meses? Pues cosas que te van a durar más de 12 meses. Un lavador, un refrigerador, no un celular, por favor, por favor. Luego se les pierde, se les rompe al tercer mes y todavía les quedan un montón de mensualidades por pagar. Y ahí es donde se meten los problemas. Se me cayó en el baño el celular y no lo he pagado. No lo he terminado de pagar, dice la gente. ¿Sí? Y sigo pagando un celular que ya no lo tengo. O se me perdió, me lo robaron o lo que sea. Entonces, pues cuiden mucho su dinero. Esa es otra. Ustedes no son responsables de la economía mundial. Guarden su dinero. Cuiden su economía de su casa. El mundo que ruede y que se hagan bolas. ¿Pero por qué nos dicen que impulsemos la economía con nuestro dinero? ¿Hay que consumir? ¿Buen fin? A ver. Sí, a la hora. Sí, se va a generar un gasto, no sé, creo que de 2.500 millones. No me acuerdo de cuánto. Ahí salió ahorita en internet. No le puse mucha atención. Pero la gran mayoría de ese gasto, que sí está bien. O sea, sí generas un movimiento en la economía. Pero la gran mayoría se va a empresas transnacionales. Que no estoy en contra de ellas para nada. Me gustan muchísimo. Entonces, pues eso, pues, cuiden su lana. No, yo no soy de esa idea. No sé, es que vienen cosas muy complicadas en términos económicos, pero muy, 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 muy complicados, donde una tele no te va a resolver nada. Entonces, procuren evitar la deuda al máximo. Es más, con su aguinaldo liquiden las deudas que tienen. Pues sí. Es lo mejor que puedes hacer. Hay buenos, ¿cómo te diré? Buenos descuentos en los ayuntamientos, ¿eh? De que pagues el predial, que pagues tus deudas. Sí, yo ahora sí ya voy a renovar mi licencia. Voy a tener una semana vencida. Porque las van a poner al 2 por 1. Entonces, sí, eso. Pónganse al corriente en, pues, en todos sus pagos. Aprovechen estas bondades medio injustas que cometen los ayuntamientos, con todo respeto. Porque a los que vamos y pagamos en enero no nos premian. Bueno, nuestro premio es que no hay filas. Pero siempre a fin de año, a todos los que nunca pagaron a tiempo, les descuentan el 100% de recargos y multas. Los que se portaron mal. Sí. Su castigo, su pequeño karma, es que van y hay un gentío. O sea, todo el mundo está, hay muchísima fila. Y en enero no hay nadie. Ese es el premio de los que pagamos a tiempo. Oye, nos dicen, estoy escuchando, me repite el número de esta persona, José, por favor. ¿Cómo no? Es el 66-77-96-77-19. Mi nombre es Juan de Ávila y estoy a sus órdenes. Muy bien, Juan. Gracias. Pues, nos estaremos escuchando en unos minutos más. En la gente dice. Ok. Sale. Así que el consejo de Juan de Ávila es, no gaste. Quédese con el dinero. No lo haga. No lo haga. Por lo pronto. No lo haga, compa. Bueno, muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias a ti, José, y al público que nos hace el favor de escucharnos. Gracias. Vamos a ir a un corte comercial y regresando, más información aquí en las noticias. No le cambien.